¡Muy buenos días, mis niños y niñas! ¿Cómo están, chicos? ¡Muy bien! Me alegro que se encuentren muy bien en unión, ¿no? De toda su familia. Bien, chicos, a ver, ¿quién me dice qué día estamos hoy? ¡Muy bien, Camila! Estamos jueves 2 de diciembre del 2021. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer una actividad muy bonita y que sé que a ustedes les va a gustar. Pero antes de eso vamos a cantar esta linda canción que a ustedes yo sé que les gusta mucho, ¿sí? A ver, todos de pie, vamos a cantar. Me van a acompañar con los aplausos, ¿ya? Entonces empezamos. Uno, dos y tres. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a empezar. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Bien, chicos, entonces vamos a empezar esta actividad muy bonita, ¿ya? Pero antes de eso vamos a recordar qué es lo que hemos estado trabajando durante estos días. A ver, ¿quién recuerda? Muy bien, hemos jugado, muy bien. ¿Y con qué han jugado ustedes? ¿Con qué? Con objetos de la casa, muy bien. ¿Con qué más? Ah, con sus juguetes, muy bien. ¿Y qué hicimos durante ese proceso que estuvimos jugando, ¿no? En casita, ¿qué hicimos? Ah, muy bien, Joan, hemos creado. ¿Qué cosa han creado? Sus personajes, me dice Jaimito. Muy bien, hemos creado nuestros personajes. ¿Qué más hemos hecho? Hemos creado nuestros cuentos. Muy bien, chicos. Se ve que han estado muy atentos durante todos estos días, ¿no? Que hemos estado trabajando esta experiencia de aprendizaje. Bien, chicos. Entonces, miren por acá. Yo les he traído una cajita sorpresa, ya que yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad por saber qué hay dentro de esta caja, ¿no? Entonces, lo vamos a descubrir, ¿sí? Lo vamos a descubrir. Miren por acá. A ver, ¿qué es lo que tengo? A ver. Miren, chicos. Encontré, ¿no? Bolsa. Bolsa del azúcar, esos que venden en las tiendas. Muy bien. Por acá, a ver, también encontré plumones, ¿no? Uhu. Tijera. Y también estas telas, chicos. Miren, encontré estas telas, ¿no? A ver. Todo esto yo lo he encontrado aquí en mi casa, en casa, ¿no? He tenido todos estos materiales, ¿ya? A ver, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer, ¿no? Con estas bolsas, ¿no? Con estas bolsas, ¿no? Bueno, yo me traté de conseguir, he todo seguido estas bolsas de el azúcar, porque bueno, chicas, periódico, ¿no? La vez pasada que trabajamos, ¿se acuerdan? Se me acabó todo el papel periódico. Por eso es que, bueno, yo opté por buscar este, esta bolsa, ¿no? De, de los, del saco, el saco de azúcar. Mira, es de papel también, chicos, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué creen que, ustedes qué creen que podríamos hacer con estos materiales que yo tengo el día de, de, de hoy? Podemos crear, ¿qué cosa podemos crear? Ah, muy bien, un juguete, muy bien, chicos. Podríamos, sí, puede ser, podríamos crear juguetes, ¿no? También con estas telas, ¿no? Que tengo aquí. A ver, chicos, entonces nuestro propósito del día de hoy es que vamos a explorar los materiales y los vamos a convertir en juguete para luego jugar según nuestra imaginación, ¿no? ¿No? Elaborándolo según tu creatividad. Luego lo vamos a mostrar. Ya, chicos, entonces eso, este de aquí es nuestro, nuestro propósito del día de hoy. Vamos, bueno, yo ya exploré, como dice acá, ¿no? Exploré. No, yo ya exploré dentro de mi casa, ¿no? Todos los materiales que pude, este, no juntar, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir en un juguete para luego yo jugar y se los voy a mostrar, ¿sí? A ver, ¿qué podrían, qué creen ustedes que me podría salir o qué podríamos crear? A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué podría yo crear, no, de este, de este papel? ¡Ah, muy bien! Buena idea, este Milagritos. Muy bien, Milagritos me dice que podríamos crear una mariposa, ¿no? Ah, ¿y por qué crees tú que podríamos crear una mariposa, este Milagros? ¡Ah, muy bien! Mira, bien observadora, Milagritos. ¿Por qué? Porque ella ha visto estos plumones de colores, ¿no? Y podríamos también utilizarlo. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, miren por aquí, voy a, ya esta bolsa de papel, ya yo ya la tengo recortada. Ya la he recortado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, por acá, miren, chicos, ¿sabe? ¿No? Miren por aquí. Vamos a tratar de hacer entonces una mariposita, ¿ya? Voy a crear, voy a utilizar mi creatividad, mi imaginación y voy a crear una mariposa grande, chicos. Grande, 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 para yo poder luego empezar a jugar, ¿no? Ya, entonces voy a utilizar mi imaginación, ¿sí? A ver, por aquí voy a poner estos materiales. A ver, chicos, ¿cómo creen ustedes que podría ser? A ver, ¿creen ustedes que esta, este pedazo de papel me podría servir para qué? Ah, para el cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es doblarlo, chicos. Mira, lo voy a doblar, ¿ya? Con un abanico, miren por acá. Ya ven, por aquí. Lo voy a doblar bien dobladito, ¿sí? A ver, miren, chicos. Miren, miren por acá. Miren por acá, ¿ya? A ver. Miren, miren, qué bonito. Creo que sí me va a tener una mariposita bien bonita, chicos. Miren, miren, chicos. Ya me salió el cuerpito. Ahora, por aquí también tengo un pedazo de papel que lo he cortado en tira. Ya, y esto lo voy a amarrar. Lo voy a amarrar este aquí, ¿no? Para formar el cuerpecito de mi mariposa. ¿Ya? A ver, miren, ¿ah? Miren, chicos, cómo me va. Ustedes pueden armar otras cosas, otros juguetes más bonitos. Ya yo lo estoy haciendo. Bueno, porque me dijeron por ahí, miren, ahorita me dije que podríamos armar una mariposa. Miren, chicos, ya tengo armado el cuerpo de la mariposa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ah, me dice este, Aysel, me dice que tenemos que pintarlo. Ya sí, tienes razón, Aysel, lo puedo pintar. Miren por acá. Ahora, ¿qué más me falta? Ah, muy bien, las antenas, el cuerpito, ¿no? Entonces, de esta parte de aquí también que tengo este pedazo de papel. A ver, lo voy a recortar. Bien. Y vamos a armar el cuerpo de la mariposa. A ver, miren por aquí. A ver. Yo sé que ustedes con su creatividad, porque ustedes son bien creativos, chicos. Me han demostrado que son bien creativos porque hemos creado nuestro cuento, ¿no? Ah, sí, Joan, estamos practicando el diálogo, ¿sí? Para poder representarlo. Muy bien, miren yo cómo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo como un cuento, ¿ya? Este va a ser el cuerpo. Miren por acá, sí. Ah, sí, chicos. Miren, así va a quedar. A ver, voy a pegarlo por aquí, ¿ya? Vamos a pegar, para eso tengo el unju. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a echar un poquito de unju por aquí para poder pegar. ¿Sí? A ver, muy bien. A ver, miren por acá. Miren, ya lo pegué. Miren. Como un tujito lo he hecho, ¿no? Así. Miren por acá. Ahora lo voy a pegar aquí, en esta parte, ¿no? Para que pueda... Pueda pegarse, chicos. A ver, vamos a echarle bastante pegamento para que se pueda... Para que pueda sostenerse. Porque si no, se me va a caer todo. A ver. Aquí le voy a echar bastante gomita. Bastante pegamento. Para que pueda pegarse, ¿sí? A ver. Vamos a esperar un ratito, un poquito. Miren por acá. ¿Qué me está saliendo, chicos? Miren. Qué bonito me está saliendo mi mariposa. Ahora... Ah, muy bien. Sí, le faltan las orejitas. Ahorita le voy a... Miré las antenas. Orejas no, sino antenas, chicos. Disculpen. A ver. Miren, me he confundido. Muy bien. Gracias por corregirme. Ahora le voy a hacer de este pedazo. Le voy a hacer las antenitas. ¿Cómo voy a hacer las antenitas? Las voy a ir doblando. Miren, chicos. Yo estoy utilizando mi creatividad, la imaginación. Estoy creando mi mariposa de papel, ¿no? Entonces, por aquí le voy a hacer la antenita. Miren por acá. Una antenita, ¿verdad? Ahora, otra antenita. Por aquí. E igual, le voy a hacer un... Así lo voy a estar haciendo como una soguita. ¿Ya? Para dándole forma. ¿Sí? A ver. Por aquí. A ver, chicos. Ya me está quedando... Me parece que va a quedar muy bonito. Miren, chicos, por aquí. Entonces, lo voy a pegar ahora por detrás. ¿Sí? Por detrás lo voy a pegar. Para que le dé forma. A ver. Yo sé que ustedes, chicos, con bastantes materiales que tienen en casita, sé que lo van a hacer más bonito. Yo sé que ustedes son bien creativos. Ya me lo han demostrado, chicos. Entonces, ustedes van a hacerlo también en casita. Van a crear su propio juguete. No hagan lo mismo que yo hago, chicos. No. Esa es mi creatividad. Ustedes tienen su creatividad. Ustedes saben... Ustedes saben crear cosas más bonitas, chicos. No deben hacer lo mismo que yo hago. No deben hacer lo mismo que yo hago, ¿no? Esto yo lo hago con un ejemplo para que ustedes lo tomen como un ejemplo, nada más, chicos. A ver, miren por acá. A ver, miren la antenita. A ver. La antenita está por aquí. Ya. Miren sus antenitas. Ahora, ¿qué me falta, chicos? Mira, ya puedo empezar a jugar, ¿no es cierto? A jugar con mi mariposa. ¿Pero qué le falta? Ah, muy bien. Le voy entonces a pintar las alas, chicos, ¿ya? Muy bien. Para eso aquí tengo mis tumores, ¿ya? Y voy a empezar a pintar mis... Mis alitas para que se vea toda colorida, ¿sí? A ver, para poder jugar yo con mi mariposita. A ver, le voy a pintar porque las mariposas son de diferentes colores, ¿verdad? Entonces, lo voy a pintar. También pueden utilizar lo que es este... Témperas. Si tienes témperas, puedes utilizar témperas. Yo estoy utilizando... Bueno, por ahora estoy utilizando plumones, nada más. Pero si tú tienes en casita témperas, también puedes pintarlo con témperas. No hay ningún problema. Ya eso depende de tu creatividad, chicos, ¿ya? Entonces, a ver. Miren por acá, me está quedando listo, ¿ya? A ver, un poquito más, chicos. Espérense, espérense, chicos. Ya me va a quedar bien bonito mi... Mi mariposa. Miren por acá, lo que estoy pintando. ¿Ya? Ahora, por aquí. Ustedes saben que las mariposas tienen diferentes colores, ¿no es cierto? Y ustedes son bien creativos. Miren por acá, ¿sí? Aquí sus... Sus ojitos de la mariposita. Y ahora, por aquí, les vamos a dar su toquecito de colores, chicos. Porque las mariposas tienen diferentes colores, ¿no es cierto? Hay maripositas de diferentes colores, chicos. A ver. A ver por acá, otro por aquí. Muy bien, chicos. Miren, miren cómo me está quedando. Ahorita les voy a mostrar cómo es que me ha quedado mi linda mariposita, chicos. Miren por acá. Así que ahora yo ya tengo... Mira, tengo, mira por aquí. Mi mariposa, chicos. Miren por aquí. Tengo dos mariposas. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es jugar con mi mariposa, ¿sí? Y cómo es que vuelan las maripositas por aquí, por allá. Vuelan más alto, más abajo. Muy bien, chicos. Miren cómo me quedó mis lindas maripositas. ¿Ya? Entonces, chicos, yo he creado, ¿no? Mis mariposas de papel. Ustedes lo pueden hacer con telas, ¿ya? Con telas. Después pueden hacerlo con papel periódico. Inclusive, miren por acá. Yo ya creé aquí mi mariposa. Inclusive, ¿qué puedo crear de este papel? Podría ser una pelota. A ver, vamos a ver si es cierto o no. A ver, podría crear una pelotita, ¿no? Para poder, a ver, lanzarlo. ¿No es cierto? A ver, por aquí vamos a crear una pelotita. ¿No? También hay diferentes cosas que ustedes pueden crear con papel periódico. Bueno, en este caso, como les decía, yo, este, he tenido que buscar este saco de papel de azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque no, ya mis papeles periódicos se me acabó en la actividad anterior. Miren, chicos, entonces yo he creado una pelota de papel. ¿Ya? Entonces, chicos, yo ya he creado mi mariposa. He utilizado el papel, los pulmones, lo he pintado de colores. ¿Miren? Ya, entonces, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Igual, vas a crear, vas a utilizar tu creatividad, tu imaginación. Y vas a crear un juguete, como me dice acá el propósito, para, un juguete para jugar, ¿sí? Entonces, tú vas a crear tu propio juguete. No vas a hacer lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque esta es mi creatividad mía, ¿ya? Tú tienes tu propia creatividad y vas a crear cosas más bonitas, chicos, ¿ya? Bien, chicos, espero que les haya gustado esta actividad del día de hoy. Bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Un beso para cada uno de ustedes, chicos. No recuerden todavía, cuídense bastante. Papitos, mamitas, por favor, cuiden a sus niños, ¿no? No los dejen salir así. No los expongan a lugares donde hay demasiada gente. Lávense la mano con bastante agua y jabón durante 20 segundos. Si vas a salir, ponte doble mascarilla. Y si es posible, tu protector facial. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana al lado de toda su familia. Besitos. Chao.